La lluvia que cayó a ratos no fue impedimento para que el público llegara masivamente a disfrutar de la primera jornada del Festival Ranchero, instancia que contó con shows de primer nivel protagonizados por Corazón Norteño, Carolina Becerra y Los Charros de Lumaco. El evento tuvo lugar en el Parque Chuyaca, recinto que abrió sus puertas a las 12 horas para que los asistentes disfruten de artesanía, gastronomía y cerveza local mientras esperaban el show de Corazón Norteño, Grupo Key abrió el bloque musical y quiso corear y bailar al público. Si es que contento de haber tenido la posibilidad de que la municipalidad nos considerara por un tremendo evento como los que se hacen acá en el Chuyaca, si es que, y bueno, y traemos toda esa picardía y la fiesta que habitualmente se desarrolla en el campo, en las costumbristas. Partieron con lluvia, igual la gente bailó. Si, no, la gente va a hacer que pare el agua, la gente, yo creo que de aquí a una hora más esto no llueve, esto no llueve, claro. Pero con el calor humano que hay, no, la lluvia no se va a sentir, no se va a sentir. Así que, contento de haber estado participando con todos ustedes. Luego de esta exitosa presentación fue el turno de Carolina Becerra, cantante y intérprete local que hipnotizó al público sornino. Frente al éxito de su presentación, la artista agradeció el entusiasmo. A continuación, sus declaraciones. De verdad, muy contenta de estar en este escenario, en esta cumbre banchera que se realizó a través de la Municipalidad Osorno y de verdad contenta el público, apañó en todo rato. Llovió tan fuerte en un momento, pero no se movió nadie en deís. Todo lo contrario, fueron a buscar sus paraguas y todo. Así que, de verdad, muy, pero muy feliz. Yo creo que aquí están viendo el trabajo que uno está haciendo como artista. En cuanto a la organización, Becerra valoró el trabajo realizado por el municipio al generar este tipo de instancias. Espectacular para mí. Me encanta eso de que esté en el municipio y se haya preocupado tanto de tener en movimiento aquí el Parque Chuyaca y con este tipo de eventos que la gente goza, disfruta. Ustedes ya ven el marco de público con lluvia, con frío y no se mueve. Así que, maravilloso que sigan estos eventos rancheros y que se les dé difusión a mis otros colegas, igual que hacen música mexicana. Así que, no, feliz. Finalmente, y para cerrar la jornada de la mejor forma posible, el público disfrutó de los charros de Lumaco, reconocido grupo de ranchera que no había visitado Osorno desde la pandemia y que entregó al público una presentación de primer nivel. Después de la pandemia, bueno, el primer evento que venimos acá a Osorno y, bueno, vamos a entregar todo lo que sabemos entregar nosotros alrededor del escenario porque el público se lo merece. Así que vamos, un gran saludo para todo ese público con esos temas más conocidos como dejar de amarte la mesa del rincón y las flores de tu florero. Desde las autoridades, el alcalde Emeterio Carrillo dio las primeras declaraciones del evento valorando al público presente. Estamos contentos acá en el Parque Chuyaca acompañando al público que está, estusiasmado bailando y esperar, ya que el tiempo igual un poco abaine la lluvia para que la gente pueda disfrutar de buena manera el espectáculo. Una jornada que, a pesar de tener el clima en su contra, fue caracterizada como un éxito para los artistas partícipes, pero por sobre todo para los amantes de la ranchera. Sin duda, un festival que debe repetirse con el fin de seguir potenciando instancias de índole cultural y también musical.